Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Fiscalía ordena la captura de Juan Pablo Durán, expresidente del Bandesal. Por su parte, el presidente de la República, Najibu, que le reaccionó al proceso contra Durán y explicó Esta captura forma parte de combate a la corrupción ejecutado por el gobierno de El Salvador. La Fiscalía General de la República, FGR, ordenó la captura anoche de Juan Pablo Durán. Este funcionario fue separado de su cargo en marzo de 2022 de acuerdo con el informe fiscal. A Juan Pablo Durán Escobar se le acusa por los delitos de actos arbitrarios. Ficó hecho impropio en perjuicio de la administración pública. Cabe mencionar que la FGR recibió información por parte del gobierno y se inició una investigación que ha dado como resultado su detención. Detallaron las autoridades en las próximas horas será remitido ante un juzgado competente para que enfrente la justicia por los delitos antes mencionados por su parte. El presidente de la República, Najibu, que le reaccionó al proceso contra Durán y explicó Esta captura forma parte de combate a la corrupción ejecutado por el gobierno de El Salvador. En marzo del año pasado destituía a Juan Pablo Durán como resultado de una investigación. Se le realizaban desas, sin embargo, en lugar de engavetarla como lo hacían antes, la entregamos a la FGR para que ellos dedujeran responsabilidades, dijo el presidente de la República, Najibu Kelle. Todos estos corruptos mañosos están cayendo en este gobierno, no es mentira. Por órdenes del presidente Najibu Kelle, estos ladrones ya no van a robar más en El Salvador. Todos estos delincuentes les están dando parejo en El Salvador, igual que a los mareros. Este país ha cambiado y todos estos corruptos van para el seco, con mañosos que quedaron de los gobiernos de Arena y el FMLN. El presidente Najibu Kelle les está dando persecución a todos estos ladrones. Autoridades localizan arsenal de armas que pandilleros escondían en un cerro de San Vicente. El armamento de grueso calibre corresponde a tres fusiles AK-47, dos M-16, Oscar Afinas M1 calibre 30, una usi ametralladora, tres pistolas, 20 cargadores de munición y 10 tarjetas SIM. Las últimas horas la policía nacional civil ubicó un lote de armas de juego en el cerro Los Palacios en San Sebastián, San Vicente. Gracias a las acciones desarrolladas por las unidades especializadas de nuestra Policía Nacional Civil. Ubicamos un lote de armas de juego en el cerro Los Palacios en San Sebastián, San Vicente. Dijo el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro, el armamento de grueso calibre corresponde a tres fusiles AK-47, dos M-16, Oscar Afinas M1 calibre 30, una usi ametralladora, tres pistolas, 20 cargadores de munición y 10 tarjetas SIM. De acuerdo con las autoridades policiales, estas armas pertenecen a la clica Uniones Locos Salvatruchos. El programa de San Vicente de la Mara Salvatrucha MC-13 además aseguraron que la guerra contra las pandillas sigue hasta terminar con el último remanente terrorista de las pandillas que quede parado en El Salvador. Los pandilleros lo siguen intentando, quieren convertirse en guerrilleros pero no van a poder. Aunque lo logren algún día van a tener que entregar sus armas largas porque no pueden en contra del gobierno del presidente Nayib Bukele. Todas estas armas largas ilegales tienen que ser destruidas, ese es el procedimiento que se les da. Estas armas largas no pueden estar en manos de las pandillas, esto está prohibido en El Salvador. El presidente Bukele muestra moderno armamento para seguridad nacional. El presidente de la república Nayib Bukele anunció este sábado desde su cuenta X que las fuerzas del orden público continúan modernizando su equipo para enfrentar el crimen común y organizado en el país. Nuevas armas acaban de caer, escribió Bukele en su cuenta X donde aparece mostrando una de ellas. Administración Bukele ha adoptado a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil. De armamento vehículos de sistema de comunicación y equipo moderno para el desarrollo profesional. La sumisión constitucional es el proyecto de presupuesto general del estado de 2024 presentado este viernes. Ante la asamblea legislativa asigna 866 millones a los ramos de justicia y seguridad pública y de la defensa nacional para continuar y reforzar la estrategia de seguridad pública. Combatir la delincuencia común y organizada el presupuesto 2024 será mayor en 27.2 millones en relación por el actual. La Fuerza Armada y la Policía participan activamente del Plan Control Territorial PST y de la implementación de régimen de excepción medida que ha permitido llevar paz, tranquilidad y seguridad a todos los salvadoreños. La población ha mostrado su respaldo total a la política y estrategia de seguridad pública que se ejecuta. Todos estamos de acuerdo con la forma de gobernar del presidente Nayib Bukele. La mayoría de personas estamos de acuerdo en la manera que gobierna. La misión en el 2024 es de sacar a todos los políticos corruptos que todavía están metidos en la asamblea legislativa que son pocos. Los más conocidos son la Santa Sopilota y Portillo Ladra. Sujetos golpearon y amenazaron a un hombre en San Salvador. Ahora la Policía Nacional Civil los capturó de inmediato. La Policía Nacional Civil recibió una denuncia de una víctima quien había sido agredido y amenazado por los tres sujetos capturados. Las autoridades de inmediato procedieron a la investigación de los tres implicados y procedieron a detenerlos. Para que enfrenten la justicia por los delitos de agresión y amenazas han sido identificados. Como Neftal y Ábalos, Alexander Israel Ábalos, Walter Javier Ábalos. Serán remitidos ante la Fiscalía General por los delitos de lesiones y amenazas. Por los nombres y el aspecto que tienen estos delincuentes, los tres son familiares. Estos agresores se les va a quitar lo pasmado en la cárcel. Ya no van a volver a agredir a las personas. Aquí en El Salvador hay muchos de estos cobardes que le quieren pegar a la gente entre tres. Actúan como pandilleros y tienen que ser capturados como ellos y que los metan a la cárcel. Estos abusivos se van a componer con un día en la cárcel es suficiente. Hasta aquí las noticias, por favor denle me gusta. Los invito a que se suscriban a mi canal.